Hola amigos de Público Contadores, tras años de lucha de Ana Estrada por poner fin a ese sufrimiento que padece por una enfermedad degenerativa, el Poder Judicial resuelve de manera definitiva darle una muerte digna, es decir, se le aplicará la eutanasia conforme a los protocolos que manda las autoridades de salud. La batalla legal de Ana Estrada llegó a su fin. Podrá tener una muerte digna a través de la eutanasia, cuyo protocolo será elaborado por el Ministerio de Salud en conjunto con el Salud. El juez supremo dirimente Carlos Calderón votó a favor del protocolo de actuación para ejecutar este procedimiento. El magistrado se sumó a la posición de la mayoría de jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. En sus redes sociales, el Poder Judicial informó sobre el fallo definitivo a favor de la acción de amparo, interpuesta por Ana Estrada. En la última audiencia realizada el pasado viernes, Estrada pidió aprobar el protocolo de la muerte asistida. Esas condiciones que está poniendo este magistrado para que yo pueda acceder a un protocolo, en realidad tendría que ser, entiendo, algo estrictamente técnico. Expresó su respeto a quienes opinan en contra de la muerte digna. Siempre he dicho que respeto las creencias de las personas ciudadanas y ciudadanas que están en contra de la muerte digna. La psicóloga y activista padece de poliomisitis, una enfermedad degenerativa e incurable que inflama y debilita sus músculos. En el 2009, Ana Estrada lanzó una petición pública para que las autoridades le permitan acceder a la muerte digna. La resolución final de la Corte Suprema será notificada de manera oficial en los próximos días.